Bueno, lo que vemos es que hay... Hemos podido palpar que había máxima de la expectación dando un pequeño recorrido este mediodía por la zona y ya nos encontrábamos José Antonio Zapico, algunos establecimientos de hostelería sintonizando la 8 de Televisión de León Bueno, pues son casi las 5 y media 5 y 25 estamos en directo en una localidad magnífica para seguir en directo en la 8 de León la final de la Liga por equipos de la Liga de Lucha Leonesa desde 2022 estamos en Matallana de Torío un lugar magnífico para disfrutar durante todo este verano magnífico en este momento para seguir pues este corro tan especial el alcalde que está aquí a mi lado Pepe, gracias por acompañarnos Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de celebrar este evento aquí que se ha transmitido en la 8 de Televisión pues un orgullo, la verdad Para la 8, para todos los que nos sigan a través de la TTT, pero también para los que nos quieran seguir a través de internet a través de Ciltv.es esto es muy importante bueno, yo te noto que estás lo digo muy a menudo como una avispa en un bote estás nervioso Pepe, ¿qué te pasa? No, no estoy nervioso es ese pequeño gusanito porque bueno, este evento no se realiza todos los días ni todos los años entonces sí que bueno tengo ese pequeño nerviosismo ante la disputa de la final del corro de escuelas que se celebra en Matallana pues lógicamente para nosotros como municipio pues es un acto importantísimo con el cual pues queremos poner un poco en valor lo que estamos haciendo en el ayuntamiento a través de la escuela de lucha que hemos puesto bueno, en marcha ya antes de la pandemia que bueno, los años de la pandemia nos ha cortado un poquito pero ahí seguimos San Guillermo por un lado Valle Curueño Montaña Oriental por otro es una final ya casi repetida en más ocasiones se ha vivido el año pasado incluso se lo llevó Valle Curueño pero no sabemos lo que sucederá en este en este coro sí, lo que tiene mostrado es que va a ser un combate extraordinario como extraordinario Pepe, tienes el ayuntamiento y ahora que se acerca el verano es un buen momento para venir hasta aquí hasta Matallana de Torío a nada a tiro de piedra de león con un entorno natural extraordinario bueno, que merece la pena ¿no? sin lugar a dudas venir a Matallana de Torío no tiene que ser por solo en verano sino todo el año merece la pena venir a Matallana de Torío estamos apenas 20 minutos de la capital y tenemos muchas posibilidades de disfrutar y bueno, ahora en verano con la apertura de las piscinas municipales pues todavía más el resto del año pues con todas las actividades que intentamos que se desarrollen en el municipio y bueno, después el que sea amante de la naturaleza lógicamente Matallana es la puerta de la montaña y es un disfrute y un goce para pasar todo el año poderse venir aquí en cualquier momento invito a la gente que sea así y que lo decidan y que vengan que seguro que vuelven y que lo aprovechen porque además buena gastronomía que eso lo sabemos todos Por supuesto esta es una zona de rico embutido un embutido especial yo diría que el mejor de la provincia de León sin lugar a dudas sobre todo porque conserva la tradición de cómo se hacía la matanza domiciliaria en los propios domicilios de la gente y eso es muy importante y después la calidad de la materia pues también cuenta muchísimo porque es así Bueno, estamos viendo imágenes además de las instalaciones que las acabáis como que bueno, las acabáis no las estáis manteniendo las cuidáis como por ejemplo este pabellón que oye que es multiusos que bueno puede hablar una final como esta pero luego diferentes actividades durante todo el año Sí, durante todo el año hemos celebrado durante todo el año en este pabellón se ha celebrado la disputa de los partidos del equipo de fútbol sala de Matallana en los partidos de casa se han celebrado aquí se ha celebrado se ha celebrado la copa solefusa de fútbol sala en Matallana y bueno muchas más actividades cualquier tipo de actividad que se preste o que nos inviten a eso como la celebración de este corro pues estupendo lo hemos mejorado con una una importante inversión que ha sido la climatización del propio pabellón con un montante de 105.000 euros que bueno que podremos durante el invierno tan fresco en esta zona poder disfrutar de eventos con el calor que se necesita para poder disfrutar de ello bueno Pepe va a comenzar dentro de unos instantes ya el corro sé que lo vas a disfrutar sé que vas a estar pendiente de todo que salga todo seguro previsto la organización por vuestra parte magnífica extraordinaria solo darte las gracias por haber dado el paso de acoger esta final que es toda una responsabilidad y que nos veamos mucho más mucho más a menudo de aquí en adelante muchas gracias a vosotros y bueno que lo disfrutemos todos y que como se suele decir que gane el mejor ya está suerte para todos y ya está gracias Pepe muchas gracias gracias a vosotros Pepe García Álvarez que es el alcalde de Matallana de Torio gracias bueno vamos a pedirle además en un momento antes de que comience el corro antes de que comience el corro vamos a pedirle que en unos instantes nos diga nada unas palabras está aquí el diputado de turismo también bueno en este caso viene como parte porque no es imparcial creo yo ni que no sé cómo estás gracias por estar con nosotros buenas tardes muchas gracias a vosotros por estar yo aquí en Matallana y muchas gracias al ayuntamiento por hoy poner a disposición de esta grandísima final por equipos esta estupenda instalación y que todos podamos disfrutar además en las mejores condiciones de comodidad muy buena instalación y muy a gusto vamos a estar aquí en esta tarde lo que te decía Nicanor que claro tú vas con el equipo de tu ciudad de tu villa bueno yo voy con el deporte en general con la lucha leonesa en principal eso es lo mejor y por supuesto pues hoy si el equipo de mi municipio el club de lucha San Guillermo pues se puede alzar con el título pues marcharé muchísimo más contento vamos a hacer una cosa va a comenzar el correr en un instante luego en el corte de publicidad como viene como alcalde de Cristiana pero también como representante de la diputación que es importantísimo en este importantísima en este acto vamos a mantener luego otra charla un poco más amplia a eso del descanso para que hablemos de la implicación de la institución provincial con el deporte autóctono con todos los deportes pero sobre todo con la lucha leonesa que sabemos todos que es importante pero que no está de más que lo recordemos en un acto como este ¿no te parece? Pues me parece muy bien vamos a estar desde el principio hasta el final además con muy buena afluencia hoy por parte del público ¿no? de todas las personas que son amantes de este deporte tradicional tan importante en la provincia de León y hoy aquí pues en Matallana disfrutar de esta gran final y en el deseo que todo salga bien que gane quien tenga que ganar ¿no? y que al final todos los luchadores que son grandes deportistas ¿no? y además que cumplen con esos valores ¿no? que se tiene en el deporte de luchar de trabajar de trabajar en equipo que es muy importante el hacer equipo y al final aceptar disfrutar de las victorias y aceptar las derrotas siempre eso es verdad Nicanor gracias gracias vamos a seguir el corro que va a comenzar ahora dentro de unos instantes luego charlamos un ratito muy bien y que lo disfrutes y que hagan el mejor vale yo voy a estar aquí en compañía del alcalde y vamos a estar ahí un rato luego nos vemos gracias Nicanor gracias bueno nosotros seguimos va a comenzar dentro de unos instantes este corro Ángel Rivero presidente terminamos una etapa a punto de comenzar otra ¿qué valoración hacemos? bueno pues vamos a ver la final como sale esperemos que bien y bueno terminando esto pues automáticamente empezaremos la de verano que se avecina muy interesante en cuanto a número de corros y por lo que vemos en calidad de luchadores también que es lo que hemos visto en esta liga de equipos y bueno que todo sirva como trampolín para sobre todo para promocionar la lucha lonesa eso es bueno satisfacción por lo tanto y buena expectativa para este verano 26 corros ya están cerrados que no quiere decir que a lo mejor se sume alguno más efectivamente son 26 enseños yo creo que estamos en los números que se desean y en lo que en la etapa pre 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 bueno pre inicio de temporada ¿no? eso es la temporada por decirlo la más singular vamos a denominar que estoy pendiente de ahí de un problema que ha surgido con San Guillermo y se me va prepandemia pandemia quería decir estamos en los números correctos y yo creo que ahí vamos a a estar y poco a poco vamos a seguir subiendo obviamente pues Ángel Rivero presidente de la federación de lucha leonesa que saca todo muy bien les hablaremos al final gracias gracias bueno lo que estáis viendo ahora mismo ya es la señal en directo ya lo sabéis a través de la 8 León lo estamos siguiendo y también a través de Castilla y León Televisión entráis en la web Castilla y León Televisión y podréis pincháis en directo en León y podréis ver el corro también estéis donde estéis ya me dan paso empieza Ramón comienza la retransmisión Ramón cuando quieras gracias Daniel Fajeme saludos muy buenas tardes queridas amigas queridos amigos de la lucha leonesa bienvenidos todos a la gran final de esta edición 2022 de la liga de equipos equipos como siempre como en cada corro vamos a comenzar con la presentación de ambos equipos ya les decíamos hace un instante saludamos evidentemente a los telespectadores que nos siguen a través de la 8 desde sus casas desde donde se encuentren evidentemente haciendo cada día un poquito más grande la lucha leonesa les decía que habíamos anunciado ya para el público que está aquí en Matallana que lo sepan también los que nos siguen a través de la de la televisión que hemos realizado un sorteo para conocer cuál era el equipo local y cuál era el equipo visitante ya que en teoría estamos hoy en teoría y en la práctica en territorio neutral por tanto después de ese sorteo ha deparado que el conjunto visitante hoy sea Valle del Curueño Montaña Oriental por tanto serán ellos los primeros en ser presentados y después iremos con el conjunto local que es lógicamente San Guillermo de Cistierna así pues vamos a comenzar ya veo a Rubén Fierro el técnico de Valle del Curueño con sus chicos preparados ahí como siempre empezamos por la base vamos a llamar vamos a comenzar digo por los más pequeños del conjunto que viste de amarillo y de verde depende de si son del Curueño o de Montaña Oriental empezando señoras y señores por la categoría Pre Benjamín en Ligeros por Valle del Curueño Montaña Oriental recibamos con ese aplauso a Oscar González ahí está quieto ahí Pre Benjamín medio Víctor Manuel Crespo Pre Benjamín pesado Carla Morán vamos a Benjamín medio Enoch González Benjamín pesado Álvaro Marcos Alevín Ligero Pedro Pedro Riaño Alevín medio Fran Alonso Alevín pesado Yorel Lai Infantil Ligero Javier Rodríguez Bien arropado desde la grada Javier Infantil medio Pablo Fernández Infantil pesado Ricardo Marcos Cadete Ligero Tristán Astorga Cadete medio David Fernández Y cadete pesado no es la repetición de la jugada David Fernández Sierra Dejan los del Curueño en la recámara en esta categoría pase a un Benjamín que se llama Hugo Morán Alevín Zeus Lai también Alevín Leire Astorga Infantil Laura Sierra Carla Nozal Y para finalizar con la base Alejandro Morán Vamos ahora con las chicas categoría senior femenina por Valle del Curueño Montaña Oriental en Ligeros Miriam Villalba Peso Medios Rebeca Martínez Empezados María Día Ónega Y fíjense cuatro reservas enféminas que son Elena Díez Olga Rodríguez Laura Prieto Y cerrando la nómina de Féminas Ainhoa Fierro Vamos por último con los senior masculino Ligeros uno ya saben que hay dos por peso el número uno es Javier Sancho Ligeros dos Víctor Llamazares Medios uno Adrián Fierro Medios dos Guillermo González Busi Semipesados uno Guillermo González Guille Semipesados dos Rubén Fierro Entrenador además de Valle del Curueño y vámonos al peso máximo pesados uno Abelino García y con el número dos en el peso máximo Pablo Martínez Quedan tres hombres en la recámara que son Francisco Gil Javier Martínez como se nota que es de la tierra y por último Gonzalo de la Fuente La delegada de Valle del Curueño Montaña Oriental Estina García Hola Tina Se lleva ese aplauso también Bueno pues una vez concluido la presentación del equipo hoy visitante que es el equipo Valle del Curueño Montaña Oriental vamos con los locales desde Cistierna Club San Guillermo empezamos por los más chicos Prebenjamín Ligero Teresa Hernández Prebenjamín Medio Zare Colmos Prebenjamín Pesado Hugo Valle Benjamín Ligero David Mendoza Benjamín Benjamín Medio Jimena Hernández Benjamín Pesado Ana Valle Alevín Alevín Ligeros Héctor Turienzo Alevín Medio Leo Zaloña Alevín Pesado Óscar Óscar Sánchez Vamos a infantiles Peso Ligero Rodrigo Del Blanco Infantil Medio Juan Ángel Riesco Infantil Pesado Víctor Víctor Rodríguez Y nos vamos con los cadetes Cadete medio Cristian Álvarez Y cadete pesado Jorge González Presenta un montón de reservas en la base el equipo de Cistierna Prebenjamines Llamamos a Arón Fernández Clara García Martina Hernández Mateo Crespo Hugo Arroba Martín Ibañe Martín Ibañe Javier González Benjamines Benjamines Daniela Medina Rocio Sastre Adriana Fernández Nalevines Rodrigo Valle Lucas Guardo Lucía Turienzo Infantil Infantil Alba Bayón Y se nos ha quedado aquí una prebenjamín para el final que se llama Martina Álvarez Ahí está Martina Bueno vamos rápidamente con las chicas Señor femenino En ligeros En ligeros Recibamos a Beatriz Riaño Peso medio Edili García Empezados Lucía López López Quedan en la recámara otra Lucía Lucía Cuesta Paola Sánchez Y Silvia García Y ya para concluir con la presentación de San Guillermo Senior masculino Vamos con el número uno de ligeros Que no es otro que Florian Miguel García Florian Llueros Número dos Rubén Cerezal Medios uno David Riaño Medios dos Samuel Sánchez Semipesados uno El ingeniero Sergio González Presidente del club Semipesados dos Moisés Vega Pesados uno Jorge Rodríguez Y pesados dos Pedro Alvarado Bueno, tenemos que pedir antes de concluir Nos quedan todavía, eh, de Cisierna Vamos a pedir a los luchadores de ambos equipos Que se pongan Huntingiano Que se pongan más atrás Por favor, se abran un poquito A la zona azul Ya no digo pisar en el En el parqué, pero en la madera Eso es Y más juntitos porque somos legión. A ver si cabemos todos ahí en la foto, hombre. Bueno, nos habíamos quedado ya para terminar con Sarguillermo, con la gente senior masculino en la reserva. Y aquí tenemos a Elías Blanco. Elías. José Javier Novoa. No es político, pero se llama Felipe González. Edgar Cuesta. Pablo Larrea. Entrenador del equipo, Rodrigo Fuentes. Y ya para finalizar la nómina, de San Guillermo, Agustín Alvarado. Como ya hemos presentado al entrenador, digamos que el delegado es Antonio López. Antonio, buenas tardes. Allí está, sentado. Bueno, pues nos queda por último pedir a los colegiados que van a dirigir este corro final de la Liga para que ingresen también junto a los luchadores. Llamamos a David Ruano. Adelante, David. Y a su lado, Gerardo González. Gerardo. Vamos a aprovechar que están formados los equipos para presentar también en la mesa a María Rodríguez, nuestra pesadora, Miguel González Alcrono, Luis Villarroel, nuestro utillero, delegado federativo, Ángel Rivero. Y también aprovecho y pido un aplauso para presentar a nuestros sanitarios, Alberto Pérez y Asdrúbal. Buenas tardes. Que no os tengamos que ver en el corro esta tarde, esperamos. Y tenemos en la retransmisión a Dani Alfajeme, como siempre, Jotina y realizando, Joana, que ha venido a reforzar el dispositivo, y Aroa, que está allí en los estudios de la 8 Televisión, siguiendo y coordinando desde allí. Por tanto, presidente Rivero, ¿podemos proceder? Adelante. Pues suerte a todas y suerte a todos. Que gane el mejor, como siempre. Bueno, tenemos que decir que estamos muy bien acompañados hoy aquí, lógicamente en Batallana. No podía faltar la máxima autoridad local, Pepe García, señor alcalde. Ahí está Pepe, aplaudiendo a todo el mundo que ha venido a verlo. Aquí a Matallana, acompañado de su inseparable, José Antonio Zapico, concejal de Deportes. Buenas tardes, José. Y Verónica desapareció, ¿está por ahí? Bueno, también está Verónica, miembro de la Corporación Municipal, que además tiene luchando a uno de sus hijos hoy aquí. Y, por supuesto, tenemos que saludar al alcalde de Cistierna, Nicanor. Nicanor Sen, vicepresidente, además de la Diputación de León, y que lleva dos años seguidos, Nica, viendo cómo el equipo de sus amores se queda ahí con la miel en los labios. Hoy quiere entregar la vidriera del campeón. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a empezar ya directamente entonces con el primer combate de la tarde, que va a enfrentar en pre-Benjamín Ligero a Teresa Hernández y a Óscar González. Adelante. Bueno, pues primera caída entera de la tarde, que se lleva el luchador de Valle del Curueño. Se la apuntamos a Óscar González. A ver, cuidado, Doc, que parece que cayó Teresa ahí un poco mal. Justo en el momento en el que Óscar daba la segunda caída entera. Hombre, aprovechamos también para saludar al alcalde de Valdepiélago, Julio, veterano ilustre y además gran aficionado a la lucha leonesa. Vamos a ver si no tiene nada la pequeña Teresa. Bueno, y decir que nos acompañan también dos miembros más de la corporación de aquí local, como son Olga y Juan Carlos Iglesias, que lógicamente no quieren perderse un gran acontecimiento como este. Bueno, ese aplauso para Teresa, pobrecita, que se ha hecho daño ahí, pero ya quedan buenas manos. Bueno, vamos rápidamente con el siguiente combate. Anotamos el primer punto para el equipo de Valle del Curueño. Llamamos a Zarek Olmos y a Víctor Manuel Crespo. Bueno, pues vamos allá con el segundo combate de la tarde. De momento el resultado 0-1. Recuerden que citamos siempre a San Guillermo en primer lugar. Caída entera para Zarek Olmos. Primera caída para el conjunto de San Guillermo esta tarde. ¡Vamos! Y así por la vía rápida, segunda entera para Zarek. 0-2. Resultado, perdón, 1-1. Igualamos. Es local San Guillermo. Bueno, vamos para allá. Tercer combate de la tarde. Llamamos a Hugo Valle y a Carla Morán. Con muchos seguidores, por lo que se ve, Hugo. Tenemos abarrotado prácticamente la instalación. Pepe, tenemos que ir estudiando una ampliación. José Antonio. Sí, señor. Se nos queda pequeño el recinto. Eso sí, magnífico recinto. Por otro lado, ya vean la amplitud de la instalación. Encantados de venir aquí a Matallana y de cómo nos están tratando. Lo intenta Hugo, pero se defiende bien Carla. Intenta Hugo meter ahí la pierna para el garabito buscando. Carla que escapa. Sigue intentándolo. Pero no es capaz de rematar la faena. Y a todo esto nos quedan 25 segundos. De nuevo lo intenta. 15 segundos. Caída entera para Hugo. Como era aquello, Miguel, de tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Se podía aplicar aquí perfectamente. Bueno, pues empate a uno. De momento, este combate va a seguir para desnivelar la balanza. De momento, Hugo, que lo tiene todo a favor porque ha dado una caída. Y quedan 11 segundos, como ven ahí en el cronómetro. Tendrá que actuar deprisa Carla. Bueno, pues se quedó sin tiempo Carla, que felicita a Hugo Valle. Le bastó con una caída para darle el punto a ese equipo. Dos a uno. Vamos con el siguiente combate. Ya en Benjamines. Llamamos a David Mendoza por parte local. Bueno, y no tenemos representación. Por tanto, es tres a uno. Dos caídas enteras para David. Ya que no presenta luchador o luchadora ahí el equipo visitante hoy. Vamos con Benjamín Medio. Llamamos a Jimena Hernández y a Enoch González. Esta Jimena buscaba ya una gocha y le daba igual por un lado que por otro. Ha salido con ganas la de San Guillermo. Vamos a ver Enoch. Bueno, pues también lo intentaba Jimena por todos los medios y finalmente dio esa caída. Perdió la mascarilla, pero no pasa nada. Poco a poco la mascarilla, Dani, va siendo un instrumento casi del pasado. Pues la caída es ahora para Enoch. Pues igual al combate. Como ven, más emoción imposible. Bueno. Y va a preparar el ataque Enoch. No le dio tiempo Jimena. Segunda caída entera para la de Cistierna. Cuatro a uno. Se va el equipo de San Guillermo. Vamos con el último combate de Benjamines. En esta primera ronda llamamos a Ana Valle y a Álvaro Marcos. Saludamos a todos los espectadores que nos siguen al Fajeme. Hoy o bien por la 8 de televisión o bien también por internet a través de ciltv.es. Si alguien quiere conectarse, también lo puede hacer por ahí. Bueno. Venía buscando Ana, pero no se anduvo con contemplaciones Álvaro Marcos. La caída entera para el de Valle del Curueño. Ya saben los espectadores que el equipo que viste de verde, San Guillermo. Y de amarillo Valle del Curueño le ha devuelto la moneda, Ana. Empate a uno en este combate. En el global 4 a 1, mandando San Guillermo. Pues empujó ahí hasta el final Álvaro. Viendo dudar a Ana, dijo, esta es la mía. Cuatro a dos. Marcador en este momento. Cuando llamamos a Héctor Turienzo y a Pedro Riaño. Hablamos ya de Alevines. Alevín Ligero. Como ven, los luchadores menudos. Bueno, les decía de verde, San Guillermo. De verde, clarito. Porque el equipo visitante está compuesto por Valle del Curueño, que van de amarillo. Y montaña oriental, como es el caso ahora de Pedro Riaño, que llevan ese verde más fuerte. Y además, la parte inferior de la camiseta es blanca. Con violencia, eh, cuidado. Son duros estos muchachos. Caída entera para el de San Guillermo. Se la anotamos a Héctor. Sí se aprecia ahí al Fajeme, ¿no? La diferencia en el tono verde de las camisas. Correcto. Entramos en el último minuto de este combate. ¡Vamos! Estamos en la mitad del combate ahora. Ya saben que el combate tiene una duración de minuto y medio. Bonita media vuelta ahí. Cadera poderosa para el de San Guillermo. Consigue Héctor la segunda entera. Le da otro punto más a San Guillermo. Cinco a dos. Vamos con Alevín medio. Llamamos a Leo Zaloña y a Fran Alonso. ¡Aplausos! Esperamos, como no puede ser de otra manera, un corro igualado en lo deportivo. Porque son dos grandes equipos los que se miden, que han llegado con justicia a la final. Procedente en Miguel, curiosamente, del mismo grupo de clasificación. El grupo de la muerte. Se llamaba así, ¿eh, alcalde? Pasa que luego, aunque iban juntos, cada uno fue por su lado a una semifinal. La ganó San Guillermo la suyo y la ganó Valle del Curueño-Montaña Oriental. Y por lo tanto, aquí están los dos, en la finalísima. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues girando, girando, la rodilla de Fran, que le da la caída entera con ese rodillín. En este próximo número nos ocuparemos del Zancajo, en la revista de la lucha leonesa. Hablando de Mañas. Bueno, ahí armaba Fran la cadrilada, pero yo creo que al final no le hizo ni falta ejecutarla. Ahora se lleva el punto para su equipo, 5 a 3. Se acercan los del Curueño. Vamos con Alevín Pesado. Llamamos a Óscar Sánchez y a Llorel Laiz. Llorel Laiz, que siempre decimos que es de la Robla, como su hermano Zeus. Y hoy nos decía un vecino de Cantanedo, de Fenar, dice, cuidado, que el abuelo es de aquí y viene todo el día aquí, ¿eh? Cuidado. Hay que tener cuidado con esto de la nacionalidad. Pero sí es cierto que pertenecen a la escuela de la Robla, escuela de lucha. Por tanto, como tal decimos, aquí tenéis una escuela muy buena en Batallana también. Sí, señor. Allá iba Óscar. Nos remató la jugada. Óscar, por cierto, de Ciguera. No lo habíamos dicho. Llegamos a la mitad del combate. Combate reñido, ya lo ven ustedes. Se apretó Óscar ahí y se llevó por delante a Llorel. Caída entera para el de San Guillermo. Que marcha dos arriba en el cómputo global. Cinco a tres de momento. Vamos a ver el agarre. Importante, importante. Y ya estamos. Pues volvió a cazarle otra vez Óscar. Segunda caída entera para él, llevando el punto número seis a San Guillermo. Seis tres. Vamos a llamar infantil ligero a Rodrigo del Blanco y a Javier Rodríguez. Luchador local, Javier. Luchador local, Javier. Luchador local, Javier. C�burgía. VemSe. Vem se buscó Installación, Javier. Vem. Dónde se. Vem. 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 ?? saidPLAYY. Vem. Se. ¡Gracias! Pues espectacular, como vieron, la acción de Rodrigo, una de las caídas más bonitas de la tarde, más plástica, recibida con esa ovación que vieron. Y ahora tendrá Javier que forzar la máquina, aunque le queda un minuto largo, un minuto y cinco segundos, al de Valle del Curueño que recibe consignas desde la banda, desde el perímetro. Estamos en la mitad del combate ya, cuando hay pasividad para los dos luchadores. ¡Gracias! Se intentaba Javier reaccionar, ya ven buena deportividad ante todo, lo intentaba, no pudo ser. Por tanto, el combate se lo lleva Rodrigo del Blanco, punto número siete para San Guillermo. Llamamos a Juan Ángel Riesco y Pablo Fernández, infantil medio. Estamos ya en la categoría infantil, solo nos quedará la cadete para concluir con la base y pasar ya a las chicas, señor femenino. Y por último, los chicos, señor masculino. Bueno, costó trabajo, pero nos agarramos al final. Cuando hay pasividad para ambos. Antes justo de que Pablo se fuera a la lona, buena maniobra de Riesco, caída entera para el de San Guillermo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, caída para Pablo, que iguala al combate momentáneamente. Llegamos a la mitad del combate. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a la mitad del combate. ¡Gracias! ¡Gracias! El marcador actualmente. Vamos a llamar a Víctor Rodríguez y a Ricardo Marcos para dar el carpetazo a la categoría infantil. ¡Gracias! 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 Tenemos por delante al equipo local, digo local hoy, San Guillermo, por sorteo, lo repito. Para aquellos que se hayan incorporado tarde a la transmisión, cuando hablamos del equipo local es San Guillermo por sorteo. Así se decidió. Que va ganando por 7 a 4, de momento. ¡Gracias! 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 Sorprendió ahí Víctor Rodríguez. Empieza puntuando. Caída entera para él. Para algún espectador que se pueda incorporar hoy a ver la lucha leonesa, ya saben que se necesitan dos caídas enteras para llevarse el combate. ¡Gracias! 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 Pues ahí estaba la cosa en el aire, pero al final se lo vuelve a llevar Víctor. Nuevo punto para San Guillermo, 8 a 4. Aunque ahora va a recortar el conjunto visitante, porque llamamos en cadetes a Tristán Astorga, que sale ahí. Y como quiera que no presenta cadete ligero el equipo de San Guillermo, dos caídas enteras para Tristán. Y punto para Valle del Curueño Montaña Oriental, 7, 8, perdón, 8 a 5. Y vamos a ir con cadete medio, llamamos a Cristian Álvarez y David Fernández. ¡Gracias! 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 Penúltimo combate ya de las categorías de base en esta primera vuelta. Ya saben que son 15 los combates de base. 15 puntos en juego, 8 a 5. 8 y 5, 13, nos faltan dos para esos 15 que les decíamos. ¡Gracias! A ver! ¡Gracias! Trancó ahí abajo Cristian, caida entera para el de San Guillermo. Muy festejado ahí por la bancada verde Están sus compañeros siguiendo el corro ahí en primera fila Especialmente los más pequeños muy atentos a la jugada Animando al compañero, lógicamente Como tiene que ser Vamos a ver si podemos Agilizar ahí en ese problemilla Que tiene Cristian Recuerden que estamos en Batallana de Torío en directo a través de la 8 En esta gran final de la Liga de Equipos 2022 Que enfrenta al equipo que viste de verde claro Verde clarito San Guillermo Y al equipo que viste de amarillo o de blanco Como en este caso Tiene esos dos colores Y también de verde oscuro Ya sean de Valle del Curueño o de Montaña Oriental Bueno, esa es una respuesta fulminante Por parte de De David No se puede reaccionar mejor después de haber recibido una caída Una gocha sin paliativos Y nos queda, Miguel Un minuto Un minuto y un segundo Para ser más exactos Medio combate Pues culmina la remontada El luchador de Valle del Curueño David Fernández Punto para su equipo 8 a 6 Cuando vamos con el último combate Daniel De la base En esta primera vuelta Llamamos A Jorge González Por los locales Y David Fernández Sierra Por los visitantes Explicábamos antes a los espectadores Que tenemos 15 puntos En base Este es el último combate El marcador es 8 a 6 8 y 6, 14 Nos falta un combate Que es este Sabremos Cómo se reparten Los puntos Un momento de ataque por cada uno de los dos lados, pero no prosperó ninguno. Bueno, buscaba la gocha y lo consiguió. David Fernández Sierra ha sido el que ha dado esa caída, ahí lo vean repetido. Tiene el cinto ligero, le gusta. Decía yo que va a acabar con el cinto de corbata. Quedan 35 segundos. 25, cuando vemos de nuevo pasividad para los dos. 10 segundos. 5. Bueno, pues se acabó el combate. El punto es para el luchador de Valle del Curueño y terminamos la primera categoría con el resultado de 8 a 7. Mínima ventaja al Fajeme para el equipo local. Miguel, por favor, sería tan amable de entregarme. Gracias. El acta de senior. Donde están las chicas y los chicos. Vamos a empezar por ellas, en femenino. Bueno, llamamos en primer lugar a las representantes del Peso Ligero, Beatriz Riaño y Miriam Villalba. Beatriz Riaño, que supongo yo consciente de la trascendencia de este corro, ha hecho un paréntesis en sus actividades académicas allí en el Principado y se ha venido para acá. Diría, ¿cómo me voy a perder yo la final de la Liga? ¿Verdad, Rivero? Esto no se lo quiere perder nadie. A ver si encuentra Beatriz Uncinto de su gusto. Se parece a mi señora, cuando vamos se compra. Nunca encuentra Uncinto de su gusto, Miguel. No, no está escuchando. Tenía que salir. Por eso lo digo. Bueno, vamos al lío. Ocho a siete, igualdad. No puede haber más. Beatriz con la camiseta más clarita. Miriam con ese verde más oscuro. Alguien se ha soltado. Y fue Miriam. Por tanto, media caída para Bea Riaño. Bueno, se la apuntamos. Ya saben los espectadores, por supuesto los que están aquí. Y hablo en general para los que nos siguen por la pequeña pantalla o pequeña o gran pantalla. Se acabó lo de la pequeña pantalla, pasó a la historia. Que cuando hay una suelta, quería decir, se le da medio punto al otro luchador. Bueno, pues vamos a ver cómo la cataloga Gerardo. Le da otra media caída para Beatriz. Como les decía yo anteriormente, que se necesitan dos caídas enteras para ganar el combate o bien cuatro medias. O una entera y dos medias. En todo caso, tenemos que completar como si fueran dos enteras. Y de momento Bea Riaño, Beatriz, lleva dos medias o sumarían igual que una entera. Y por cierto, que aunque empatara ahora Miriam, diera una caída entera, iría Beatriz por delante. Porque ha sido la primera en puntuar. Ese es un concepto que se utiliza en caso de que haya empate. Al final del combate gana el que primero dio la caída. Ahí atacó con todo Beatriz, una entera, como tenía dos medias. Le sirve para apuntarse la victoria. Punto número nueve para su equipo. Nueve a siete. Vamos con medios en féminas. Llamamos Edili García y Rebeca Martínez. Mucho público Rebeca tiene a su favor. Como que está en su casa Rebeca, ¿verdad? Bueno, pues se va a iniciar este combate entre la supercampeona del 2021, que es Edili García, de verde, sus pantallas y, bueno, y aquí. Y de blanco, Rebeca Martínez, luchadora local. Le armó cuidado ahí, se ha llevado un golpe fuerte, Edili. Y eso que fue ella la que lanzó el garabito con la zurda. Pero bueno, no siempre queda la caída. A veces pasan estas cosas. También se echa la mano a la cara ahí Rebeca. Pero bueno, esperemos que se recupere la puntonorosa luchadora de Puente, al Muey, que es de donde es originaria Edili. Un traguito de agua. Se ha llevado un buen trompazo la pobre Edili. Decíamos, supercampeona 2021. Allí en el Palacio de los Deportes de León, en el Corro Campeón de Campeones, fue la mejor de todas. Ese aplauso para Edili. Sí, sí, ha sido... Ha sido ella la que dio la caída, caída entera. Se adelanta Edili. Vamos a ver la respuesta de Rebeca. ¡Vamos! 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 Pues ha repetido la maña Edili. Vamos a ver. Intercambio de parecer. Y la caída entera para Edili. Segunda. Punto para San Guillermo. Es el 10 a 7. Y vamos con el último combate de Féminas. Peso máximo entre Lucía López y María Díaz Ónega. ¡Vamos! 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 Cía López ajustando el cinto a su rival. ¡Vamos! ¡Vamos! Y luciendo la de Prioro ese lacito alfajeme que identifica a las chicas de... de San Guillermo. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a poner un lazo yo también. Con los colores de la Federación en este caso. ¡Vamos! 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 Combate reñido, como ven. Entre estas dos mujeres. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que detener el crono. que nos vamos fuera. Que aquí no hay riesgo, Miguel, está el público muy lejos. Hay pasividad para las dos luchadoras. Como tal, se lo anotamos. Nos queda medio minuto, 30 segundos. Pues es media caída para Lucía. Se la anotamos. Tendrá que reaccionar María, que tiene 27 segundos todavía para buscar una caída. Y si puede ser entera, mejor. Porque si diera una media, como la que tiene Lucía, no le serviría a ella por haber puntuado su rival primero. Necesita una caída entera. Agarre a la mano izquierda. 20 segundos. En media caída, otra media. Para Lucía. Caída muy ajustada. Bueno, pues si antes decíamos que necesitaba María dar una entera, ahora lo sigue necesitando, obviamente, pero ya no le valdría. No sería suficiente. Por esas dos medias que tiene Lucía López. 10 segundos. Bueno. Ya vieron la maniobra. Perfecto el garabito. De María. Y les decíamos respecto a la puntuación. Lucía López tiene dos medias y María una entera. Están empatadas, pero la ventaja es de Lucía López, que fue la primera en puntuar. Cuatro segundos. Se quedó sin tiempo María, que felicita a su rival y también saluda a los colegiados. El punto es para San Guillermo, que hace pleno en las chicas. 11 a 7. Nos vamos con los chicos. Señor masculino. Empezamos por Ligeros 1 de ambos equipos. Florian Ljugueros y Javier Sancho. Ahí están, saludándose como buenos amigos. Por cierto, Dani, me dice el presidente que mandemos también un saludo a la expedición leonesa que se encuentra en Suiza, realizando esa exhibición en New Seattle. En las montañas de Suiza, dos luchadores que, por cierto, uno tenía que estar aquí hoy, Rivero, en esta final. José Luis García, Chelín. Y Carlos Fernández, de Aluches, Tierras de León. Y el licenciado Antonio Barreñada, como jefe de expedición. A su vuelta verán ustedes un buen reportaje de lo que han hecho nuestros chicos allí en las montañas. Buscaba el cruce Javier, no salió. Y ahora lo intentaba también Florian, combate de poder a poder. Cuando entramos en el último minuto. Medio combate. Ha habido una especie de tregua después. Pues finalmente, el que golpea primero es Florian Lugueros. Caída entera. Para el luchador de Sorriba, Lensla. Se han dado un buen tute. Normal que busquen un poco de oxígeno. Porque empezó el combate de manera frenética. Después se calmaron un poco, eso es verdad. Pues ahora viene otro arreón de 23 segundos, largos. Tiempo que tiene Javier Sancho para buscar darle la vuelta. Se resiste Florian. Diez. Cinco segundos. Pues ya no hubo tiempo para la reacción de Javier Sancho. Le bastó a Florian con esa única caída entera. Para llevar la docena, 12 a 7. Ahí tenemos a Rubén Cerezal y Víctor Llamazares. El hombre tranquilo de Valderrueda. Frente a Rubén Cerezal, el de Corcos. Víctor Llamazares, ya lo saben ustedes. Los buenos aficionados, doble campeón de liga y provincial también. La liga que, por cierto, empieza el domingo que viene. Esa es la cadrilada del maestro de Valderrueda. Caída entera para Víctor. No hagas planes para el domingo, Alfajeme, que tenemos cita en Camposagrado, en la romería. Que Dani, aparte, es muy devoto. No se pierde ni una romería. Pero la cita es por la tarde, presidente, a las 19 horas. Puede ser a las 17, 5 de la tarde. 17.30, sí, eso es. 5 y media de la tarde. Parecía, eh, parecía que lo tenía ahí Rubén. Pero a última hora no dejó Víctor que fuera más. Y pone el punto número 8, que lo necesita y bien su equipo. 12 a 8. Vamos con los medios. Llamamos a David Riaño y a Adrián Fierro. Buen combate, se presume. Como todos los que estamos viendo. Aquí hay nivel, Miguel, estamos en una final. Tienen que estar los mejores. Esa suerte que tenemos. Ayer dije yo, Miguel, que veía flojo a Tomasucco. Y fíjate la reacción. El que vale, vale. Que llevaba medio año fuera de España, sin luchar. Bueno, a lo mejor allí ha luchado. Pero bueno, en todo caso, fuera de León, medio año. Y le dio la primera caída a Adrián Rodríguez. Pero después Tomasucco demostró su categoría. Pues allá vamos. Buena maniobra de Adri. Que hay de entera para Fierro. Luchador de Cerulleda. Y David de Cistierna. Cistierna capital. Bueno. Pudo pasar de todo ahí. Pero la caída la da de nuevo Adrián, segunda. Y están reaccionando los del crueño, montaña oriental. 12 a 9. Vamos con el segundo combate de medios. Llamamos a Samuel Sánchez. Y a Guillermo González Pussi. También promete esto. Cambia también de cinto Samuel. y ahí se lo ajusta Bussi, pero tampoco es de su agrado. Pues yo me he llevado un cinto de lucha alonesa, Miguel, del Interescuelas, y me va perfecto. No tengo ningún problema. Encuentro el agujero perfecto. Bueno, pues vamos a ver si podemos concluir el agarre. Tenemos que hacer maniobras orquestales. Jotina con el sol. Tenemos una retransmisión sol y sombra. Mira cómo animan a Bussi. Tiene su parroquia aquí. Cuando vamos a entrar ya en el último minuto del combate. Mucho tiempo todavía. Fíjate cómo armó Bussi la cadrilada. Ya entumíamos que esa era la tempestad que se desencadenaba tras la calma. Bueno, caída entera para Bussi, pero ojo porque Samuel dispone de medio combate. Estamos justo en la mitad. Medio minuto, 30 segundos. Esa fue casi la repetición de la jugada. Caída entera para Bussi de nuevo. La segunda punto para Valle del Curueño. Montaña Oriental, 12 a 10. Vamos a buscar los semi-pesados. Después de interesante combate. Llamamos a Sergio González y a Guillermo González Guille. ¡Aplausos! Sergio González, de espaldas en sus imágenes. Además de buen luchador, es el presidente del club de San Guillermo. Eguille González, visconde de Caldevilla, de Valdeón. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Animaba la grada a Guille, que ha salido ahí un poco maltrecho, va cojeando. Recuerde que viene de una lesión, bueno, ya le ven la rodillera ahí en su pierna izquierda. Y tiene que medirse un poco, Guille, porque no está esa pierna para muchos trotes. Pero bueno, de momento el primer trote es suyo. Ponemos una caída entera al de Calde Villa. Parece que va a venir a ver a... Le aplica un poco de linimento a Alberto Pérez. Y ya vuelve otra vez a componer esa protección tan aparatosa que lleva en su pierna izquierda. De momento con protección y todo ha podido dar la primera caída. Vamos a ver ahora la respuesta de Sergio, que ha esperado pacientemente por su rival. 12 a 10, se aprieta el marcador de momento, ¿eh? ¡No! 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 Pues vamos a ver qué pasó ahí. La respuesta de Sergio, caída entera, que conversa amistosamente con Guille. Empate a una caída entera, quedan 55 segundos, puede pasar de todo. Cuando hay pasividad para el luchador de montaña oriental, para Guille. Con la caída entera es para Guille. Caída entera para Guille, por lo tanto se aprieta el marcador 12 a 11. Y vamos a llamar rápidamente, en pesados, semi-pesados a Moisés Vega y Rubén Fierro, Rubo. Dos grandes campeones frente a frente, fíjense. Dos luchadores de la talla de Moisés y de Rubo. Mira cómo aplaude la grada. ¡Aplausos! 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 La caída entera para Rubén Fierro, Rubo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Empieza sumando el de Valle del Curueño. ¡Aplausos! Viene a interesarse por el estado de Moisés. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aunque cuando está luchando Moisés Vega, una caída puede no significar demasiado. ¡Aplausos! Duro luchador, la roca de Cistierna. ¡Aplausos! 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 Buscaba trabar la mediana. ¡Cuidado ahí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, se llevaba mano a la cabeza a Moisés. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a decaer más. Es media caída para Rubo. Por lo tanto, nos vamos a una y media. Pero ya decimos que estando Moisés en el corro, Dani, eso es. Es inútil hacer predicciones. Y además, fíjense, 58 segundos, casi un minuto todavía por delante. Mucho tiempo. Empieza la reacción de Moisés. Es media caída para la Roca de Cistierna. Por momentos, Dani, el sonido es atronador, ensordecedor. No me escucho ni yo mismo. ¡Vamos! 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 Qué espectáculo. ¿Qué te he dicho, Dani? ¡Vaya imagen, Dani! Los dos luchadores en el piso. Caída entera para Moisés. ¡Pega! ¡Qué espectáculo! ¡Qué grande es la lucha leonesa! Como decíamos ayer, allí en el corte inglés, merece la pena el precio de la entrada, si la hubiera, que no es el caso, por ver este espectáculo. Estamos empatados, Dani. Estamos empatados, Dani. Una y media. ¡Viva! 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 Pues se lo llevó Moisés. ¡Viva! Reaccionó la Roca. ¡Viva! ¡Viva! Ya les decíamos, estando Moisés Vega en el corro, es inútil hacer predicciones. Bueno, no queremos perder ni un instante, aunque esto merecería más comentarios, para ir con pesados ya, y vamos a llamar a Jorge Rodríguez y a Abelino García, que son los números uno. ¡Viva! 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 Cuando el marcador es 13-11, hemos podido pasar, pero así, de cortito, al 12-12 Dani, y lo que son las cosas, en vez del 12-12 estamos en el 13-11. Es lo que nos gusta, por otro lado, que haya emoción, que haya igualdad. ¡Viva! 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 Pues vamos a ver qué ocurre aquí, entre Jorge Rodríguez y Abelino. ¡Viva! ¡Viva! Abelino de Blanco, el de Valle del Curueño, ahí lo ven en la espalda. ¡Viva! 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 Un minuto después de la pasividad, dijo Avelino, nada de pasividad. Y cargó para llevarse la primera caída entera. Está en su casa prácticamente Avelino, aquí de la Valcueva. Medio minuto. 20 segundos. Pues cuidado ahí, que hay reacción por parte de Jorge. Vamos a ordenar los datos. Tenemos tarjeta amarilla, que lo sepan, para ambos dos luchadores, tenían una pasividad y ahora tarjeta. Y aparte de todo eso, la caída, como vieron, que se la lleva Jorge Rodríguez. Avelino, que está rondando los 140 kilos, no llega. Hay que detener el combate. Que había serio riesgo para esos pequeños que están ahí al lado de la lona. Yo me separaría un poquito, sin que me lo mande nadie. ¿Qué ocurrió, David? Que ha habido suelta, eh, cuidado. No era que lo paró el árbitro. Es media caída para Avelino. Y bueno, y quedan ocho décimas a todo esto. Pues lo intentó hasta el final Jorge. Pero el punto se lo da Avelino a su equipo. 13 a 12. Y vamos con el último combate de la primera vuelta que va a enfrentar a Pedro Alvarado y a Pablo Martínez. Nicanor, no está claro esto, ¿eh? A sufrir hasta el final. Es un gran seguidor, Nicanor Sen, el alcalde de Cistierna, de San Guillermo, de su equipo, del alma. Pues vamos allá. Como siempre, la grada dividida. Unos gritando Pedro, otros gritando Pablo. Pedro Alvarado, que es el vigente campeón de liga. Empezados. Liga de verano. Cuidado. Vamos a ver porque yo había escuchado el silbato. A ver qué dicen los árbitros. No, no, es caída. Caída entera para... Para Pedro Alvarado. Se la notamos a luchador de Cistierna, con raíces en remolina. Nada más que concluya este combate, recuerden, cinco minutos de pausa para que los equipos puedan introducir los cambios que quieran. Y a los cinco minutos seguimos luchando. Pues esa, bueno, vamos a esperar al árbitro. Sí, en la segunda caída para Pedro Alvarado. Bueno, rematamos la primera vuelta con 14 a 12. Lo dicho, cinco minutos que empiezan a contar ya. Es el tiempo que disponen los equipos para hacer los cambios y volvemos a luchar. Hasta ahora, alfajeme. Bueno, pues vamos a ir a publicidad. Cuidado unos instantes, unos minutos y volvemos. 14 a 12 es el resultado que tenemos ahora mismo. El resultado desde aquí, desde Matallana de Torío. Va ganando por dos puntos Cistierna. Hasta ahora mismo. No. 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 ¡Gracias! Tranquilidad, naturaleza, servicio y desconexión En el Ayuntamiento de Sariegos puedes vivir con todas las ventajas de la ciudad Pero en un entorno natural, elige alguna de nuestras localidades Carvajal de la Legua Sariegos Lazadinos Y Pobladura del Bernesca ¿Aún te lo estás pensando? Hace de Sariegos, empatrónate, todos son ventajas Soñar con toda la gente que debemos estar Que busca un futuro, gente de verdad Al lado de la gente que debemos estar Construyendo un mañana que prosperirá Parte de esta tierra, este es nuestro lugar Al lado de la gente Siempre Caja Rural Al lado de la gente de León Siempre contigo, Caja Rural Bueno, pues ya estamos de vuelta de publicidad Vamos ahora sí a charlar unos minutos, unos instantes Con el diputado de turismo Conocedor, lo hablábamos al principio del programa Nicanor Gracias por estar otra vez con nosotros ¿Recordamos la implicación que tiene la institución provincial en un deporte como este? Sí, por supuesto, la institución provincial es uno de los pilares fundamentales En la promoción y en el apoyo que se presta a las diferentes escuelas deportivas Y luego también, pues todo el patrocinio que se lleva a cabo Para todos los campeonatos y las diferentes ligas que se llevan a cabo a lo largo del año Vamos a finalizar hoy aquí esta liga por equipos Y dentro de muy poquito ya, prácticamente en una semana Ya empezamos con la siguiente liga Algo importante saber que está respaldada La diputación respalda la lucha leonesa Para que pueda celebrarse y hacerse de esta forma Después de una pandemia como la que hemos vivido Sí, se presta un apoyo muy importante Por parte del área de deportes Que lleva mi compañera Susana Y yo creo que es algo necesario El que la institución provincial siga apoyando Y mantenga ese esfuerzo que se hace para llegar allí económicamente Y poder tener una lucha leonesa que cada vez vaya a más Ya vamos a volver al inicio Que gane el mejor, Micanor Que gane el mejor, por supuesto Que gane el mejor Bueno, pero si gana Cistierna en tu caso, pues San Guillermo Yo ya estoy muy orgulloso del club de lucha San Guillermo Me siento tremendamente orgulloso Para mí son ya unos campeones Independientemente que ganen o no Si ganan, pues celebraremos una victoria Y si no, seguiremos ahí trabajando Y luchando por la lucha Como llevamos haciendo desde hace muchos, muchos años Micanor, sé La primera entrevista decimos como alcalde de Cistierna Primero diputado de turismo Diputado provincial Alcalde de Cistierna Gracias por haber estado con nosotros Y que gane el mejor, como dijimos antes Gracias a vosotros Gracias Bueno, pues seguimos con el corro Y seguimos ya con los comentarios No os olvidéis el resultado Ahora mismo tenemos 14, 12 Dos puntitos de diferencia Volvemos Nosotros os vamos a anticipar una cosa A las 8 y media Entra programación Entra el informativo de esta casa Que no es posible No es posible cortar Tiene que entrar Entonces esperemos de verdad que Lleguemos a tiempo Si no tendremos que verlo en diferido Esperemos que no Nos quedamos con Ramón Diez Seguimos con el corro Vamos a ir con el primer combate De la segunda vuelta Ya tenemos a los colegiados preparados Gerardo González David Ruano Y solo nos faltan los luchadores Que serán Teresa Hernández por parte local Y Oscar González Por el bando visitante Hablamos de Prebenjamín Ligero Al centro del corro Por favor Teresa Hernández Y Oscar González Ahí están ya los pequeños Recuerden que hemos dejado La gran final Con ventaja De dos puntos para San Guillermo 14 a 12 Y precisamente Es la luchadora de San Guillermo La que empieza Puntuando Sorprendió a Oscar Cuidado Que ha actuado ahí Con fuerza Oscar Se ha llevado por delante A Teresa Que ya la primera vuelta Miguel Creo recordar Que la pobre Salió Mal parada Recuerda Dani Que habíamos dejado Con 14 a 12 La ventaja De San Guillermo Solo dos puntos Tiene pinta De acabar esto En un final Apretado Ya veremos Lo que ocurre En la segunda vuelta Ese aplauso Para Teresa Que se recupera ya La caída Se la anotamos A Oscar Empate A una caída Esa es la segunda caída Para Oscar Punto para los visitantes 14 a 13 Vamos con el siguiente combate El que medirá A Zarek Olmos Y a Víctor Manuel Crespo Se aprieta el resultado Caída entera Para el luchador De San Guillermo Zarek Olmos En directo Desde Matallana De Torío Dani Pues creo que esa va a ser Efectivamente La segunda caída Para Zarek Por lo tanto 15 a 13 Vamos con El siguiente enfrentamiento Entre Hugo Valle Y Carla Morán Decía Matallana Porque no sé si sabes Que el próximo 24 de agosto Matallana Se une al gran circo De la lucha Leonesa En la liga de verano Por la mañana Tendremos Un combate Precisamente De base Y por la tarde Combate senior Aquí al ladito La piscina Por cierto Hemos tenido Un pequeño incidente Hoy en la piscina Porque se ha ido Allí Luis Villarroel Nuestro utillero Y dijo Está espléndida la piscina Se ha tirado Ha hecho un doble Tirabuzón Y cuando estaba cayendo Reparó Que no había agua En la piscina Pero afortunadamente Se ha podido Recuperar Esto está tan igualado Como en la primera vuelta Mira como se rehizo Hugo A pesar de haber Puesto la rodilla En tierra Las dos Pero Carla No pudo aprovechar Tenemos 50 segundos Por delante La caída va a ser Para el de San Guillermo Caída para Hugo Caída entera para él Como ocurriera En la primera vuelta Puntuó casi al final Aquí queda Medio minuto Todavía Mucho tiempo Para que pueda reaccionar Carla Aunque finalmente Quien se lleva Quien se lleva El combate Es Hugo Se despide Deportivamente De Carla Punto de nuevo Para San Guillermo 16 a 13 16 a 13 Tres arriba Tres arriba Los locales Vamos al siguiente combate Bueno ahora Aumentará San Guillermo Porque ya vamos A David Mendoza Que como ocurriera En la primera vuelta No tiene rival Por tanto Son dos caídas enteras Para David Y el punto Número 17 Para San Guillermo Por los 13 Del rival Ahora sí Vamos a llamar A Jimena Hernández Y a Enoch González La primera vuelta Jimena Acabó llevándose El combate Vamos a ver Qué ocurre ahora De nuevo Empieza Puntuando Jimena Caída entera Para la luchadora De San Guillermo Lo intenta Enoch Pero aguanta Jimena Con la caída Es para el de Valle Del Curueño Igual al combate Enoch Cuando estamos Justo en la mitad Prácticamente 43 segundos Falta Bueno pero se repite La historia Jimena Acaba llevándose El combate Punto para San Guillermo 18-13 Y vamos con el siguiente Combate Que me dirán A Ana Palle Y a Hugo Morán Benjamín Pesados Ha empezado San Guillermo Esta segunda vuelta Como la primera Muy fuerte Ha iniciado Esa media vuelta Con fuerza Hugo Caída entera Para el de Valle Del Curueño Y prácticamente la misma acción Que le vale la segunda caída Hugo Punto Para el Curueño 18-14 Vamos con el siguiente combate Llamamos a Héctor Turienzo Y a Pedro Riaño Estamos ya en Alevines Alevín Ligero 4 arriba Los locales 18-14 De momento Se están dando Los mismos resultados Que en la primera vuelta A pesar de que Ha habido cambios En el equipo De Valle Del Curueño Montaña Oriental Como se rehizo Lo hay Pedro Y de nuevo Se salva De la quema Vuelve a intentarlo El de San Guillermo Lo intenta Con todo Héctor Dice no hay por donde Derribar A este hombre Siempre escapa Medio combate Ahora sí Finalmente Logró su propósito Héctor Caída entera Para él Ya decíamos En el intermedio Que San Guillermo No ha hecho Ningún cambio Dani Siguen los mismos Y las mismas Que en la primera vuelta Vamos a ver Vamos a ver el agarre Ya estamos listos Queda medio minuto Busca Pedro Reaccionar Pero La fuerza De Héctor Que le da La segunda caída Y el punto Para su equipo 19 a 14 Vamos con el combate De Alevín Medio Entre Leo Zaroña Y Frank Alonso Que ya se encontraron También En la primera Vuelta Tiene que despojarse Frank De su reloj Rolex Ah Es una pulsera Que se la habrá puesto Ahora en el descanso Miguel La primera vuelta No llevaba O como Recuerden Que no se puede luchar Con ningún tipo De avalorio Pues no se quitó La pulsera Al final Se la han protegido Para que no se haga daño Él Y no le haga daño Tampoco A su rival A Leo En este caso Esa es la razón Por la que no se puede luchar Con joyas Ni Ornamentación Varia Caída Caída entera Para Frank Con pulsera Incluida Vamos a ver La respuesta De Leo En la segunda El punto Que le da Frank A su equipo Que lo necesita 19-15 Vamos a llamar A Oscar Sánchez Y a Llorel Lais Que ya libraron Un combate Muy reñido En la primera vuelta Agarre a la mano derecha Y a la segunda vuelta 50 segundos por delante. Tan intenso como en la primera vuelta, pero a medio minuto para el final sin puntuar. Se rehizo el de Ciguera. 15 segundos. Pues fíjate, estaba Óscar casi contra las cuerdas ahí. Y el que da la caída es él. Caída entera, pese al ataque de Llorel, al que le quedan 10 segundos para darle la vuelta a la situación. De momento, la ventaja para Óscar Sánchez. Por cierto, Rafa Nadal ha conseguido la 14 en París. 6-3, 6-3, 6-0. Un crack. Esa maniobra de Óscar que le da la victoria. Segunda caída entera para él. Punto para San Guillermo el 20. 20 a 15. Vamos con otro combate. Rodrigo del Blanco frente a Zeus. Laip. Que entra Zeus ahora en la segunda vuelta. Rodrigo del Blanco, que por cierto, arrastra una pasividad de la primera vuelta. Luchador de San Guillermo. 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 Media caída para Zeus Flay. Se adelanta el devalle del Curueño. ¡Vamos a ver la reacción de Rodrigo! ¡Vamos a ver la reacción de Rodrigo! Pues lo intentaba, ¿eh? Pues otra media. Venía armando la cadrilada, yo creo, ¿eh? Pero lo frenó en seco Zeus, que lleva dos medias. A falta de 40 segundos para el final. Esa ha sido una suelta, como indica gráficamente Gerardo González. Por lo tanto, suma tres medias caídas. Si consiguiera otra media, se lleva el combate, Miguel. Mira la primera vez esta tarde. ¡Vamos, Romero! ¡Vamos, Romero! 20 segundos. Y de nuevo la caída para el de Valle del Curueño, y esta vez es entera. Por tanto, el punto número 16 para su equipo, por los 20 del rival. Vamos a llamar a Juan Ángel Riesco y a Javier Rodríguez, infantil medio, la categoría. ¿Que no es Javier? ¿Que no es Javier? Pablo, Pablo. Perdón. Pablo Fernández, sí. Mea culpa. Un momentito, colegiados, perdón. A ver. Vale, vale. Muchas gracias. Disculpen. Hay que aclarar conceptos. Bueno, pues seguimos en directo. Estamos en Matallana, 20-16. Tiene ventaja, coge ventaja, San Guillermo. Todavía quedan unos cuantos combates por seguir en directo a través de la 8. Eteti también a través de Ciltv. Caida entera para el luchador de Valle del Crueño. Empieza puntuando Pablo. Claro, le quería yo cambiar el nombre. Y dijo él como aquella canción, Dani. Yo no me llamo Javier. ¿Eh? Dijo. Es Pablo. ¿Cómo se va a llamar Javier? Los toreros muertos podían ser aquellos, ¿no? Bueno, tendrá que remontar Valle del Crueño. Si quiere repetir, hay pasividad para el luchador de amarillo, para Pablo. Que por cierto, tenía una pasividad. Tarjeta amarilla. Cuidado. Con la caída entera para él. Le anotamos porque arrastraba una pasividad de la primera vuelta. Bueno. Vamos a ir a continuación, siguiente combate, infantil pesado. Víctor Rodríguez se medirá a Ricardo Marcos. ¡Víctor Rodríguez! ¡Vámonos! 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 A 17, recortan los del Curueño. A tres puntos se sitúan Valle del Curueño, Montaña Oriental. Con la caída es entera para Ricardo Marcos. Hubo un momento ahí, Miguel, que estaba la pelota justo en el alero. Podía caer para cualquiera de los dos lados, pero se lo llevó finalmente Ricardo. Bueno, se llevó la caída, pero tenemos un minuto de combate todavía por delante. Está bien, está bien, Ricardo. Le preguntaba Gerardo, ¿todo está bien? Y dirá Víctor Rodríguez que todo perfecto, porque la caída es para él. Para el de San Guillermo, un pata al combate. Se adelantó Ricardo. Pero se igualan las cosas. Pues ojo que cada punto y cada caída cuenta. Estamos en un momento delicado. Veinticinco segundos. Pues lo ha sorprendido a la contra. Estaba atacando por todas Víctor. Y lo ha sorprendido de qué manera Ricardo hábilmente a la contra. Vente, dieciocho. Se aprieta el marcador a falta de... Bueno, iba a decir tres combates. Solo vamos a tener uno, les cuento. Llamamos a continuación... Bueno, tenemos dos, disculpen. A Tristán Astorga, por parte de Valle del Curueño, Montaña Oriental. No hay rival allí. Por lo tanto, dos caídas enteras para Tristán. Y esto sitúa al marcador en 20-19. Ahora sí. Llamamos a Cristian Álvarez y a David Fernández. Hablamos de cadete medio, peso medio. Cristian Álvarez y a David Fernández. La primera vuelta se la llevó el del Curueño. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver por qué se palpa la tensión. Ahí lo intentaba David. Aguanta bien Cristian. Estamos en la mitad del combate. Otra voz, David. Caída entera. Para el de Valle del Curueño. Lo que podría suponer el empate en el marcador para que se den una idea de cuál es la situación. Esto se va a resolver, como dicen los entrenadores, por los pequeños detalles. De momento, ventaja para David y le quedan 38 segundos a Cristian para neutralizar esa ventaja y para darle la vuelta. Bueno, intentaba Cristian, que felicita deportivamente a David. Punto para el Curueño. Punto para el Curueño empate a 20. Y vamos a ir con el último combate de base que enfrenta a dos luchadores que arrastran pasividad de la primera vuelta. Jorge González y David Fernández Sierra. Recordamos lo de la pasividad porque si hubiera una nueva, para cualquiera de ellos o para los dos, supondría una tarjeta amarilla. Estamos en cadete pesado, peso máximo. En la primera vuelta, una solitaria caída le bastó a David Fernández Sierra para llevarse el combate. Vamos a ver ahora. Pues, de momento, se repite la historia. Dicen los del Curueño que sí se puede, sí se puede, ¿eh, Guillem? Se lo creen. Lo primero que hay que hacer para ganar es creérselo. Si no está convencido, Miguel, mal asunto. Bueno, pues estamos en la mitad del combate. Puede Jorge replicar, tiene tiempo para ello. Ha habido suelta. Ha habido suelta. Se había soltado David. Pues eso le supone media caída para Jorge. Ahora le bastaría a Jorge con dar una caída. Antes no, ahora sí. Y quedan 15 segundos ahora. Cinco. Pues se acabó el combate. Se repitió la historia de la primera vuelta. Y se acaba la base con el marcador global de 20, San Guillermo, 21, Valle del Curueño, Montaña Oriental. Todo se va a decidir a partir de ahora. Vamos con el apartado femenino. Ligeros Beatriz Riaño y Miriam Villalba. Que ya se encontraron en la primera vuelta. Pepe, ¿a qué hora se suele poner el sol aquí en Matallana, más o menos? ¿Qué me dice el realizador? Que tenemos un combate aquí de sol y sombra. Complicado para la televisión. Bueno, la primera vuelta, a ver qué ocurrió. Se lo llevó Beatriz. Dos medias y una entera, tengo aquí anotado. Vamos a ver ahora. A ver si podemos agarrarnos antes de que se ponga el sol. ¡Vamos! Pues es caída entera para Beatriz. Que la buscaba Miriam. Que no sabemos si contaremos habitualmente con Beatriz para la Liga de Verano, presidente. Cuando le dé las vacaciones, me dice. Bueno, dentro de poco. ¡Vamos! 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 Anima Namiria desde la bancada de El Curueño, Montaña Oriental. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues es media caída para Miriam. Recorta la de Prioro. Muy atento David Riaño, vigilando a su hermana. Luego lo veremos en acción a David. Subcampeón de Liga en Ligeros el año pasado, por detrás de Víctor Llamazares. ¡Qué gran exhibición de fuerza la de Beatriz, se lamentaba Miriam! El punto es para San Guillermo, empate a 21. Vamos con el segundo combate de Féminas. Llamamos a Edili García y Rebeca Martínez. La luchadora local, Rebeca, quiere demostrar que aquí en el Torío hay nivel. Aunque eso sí, tiene una adversaria complicada, no podemos obviarlo. Rebeca. Rebe, Rebe Gritan los del curueno Como lo ha pillado ahí, cuidado Se echó a mano al pie, Rebeca Haciéndole a Strubal El giro del tobillo Parece ser que sí, gira perfecto Caída entera para Edili La ovación para Rebeca Que va a seguir intentándolo Como una dura competidora que es de la montaña Pues reacciona Rebeca Caída entera para ella Se igualan las cosas y bueno Tiene todavía un mundo por delante 56 segundos Eso en lucha Es una eternidad Por tiempo no será Gritaría un sordecedor Cada uno por lo suyo Por la suya Pues cuidado La caída se entera para Rebeca Fíjense La grada Como felicitan a Rebe Conscientes De la importancia que puede tener este punto De momento 21 a 22 Siguen las cosas muy igualadas Vamos con el último combate de féminas Entre Lucía López Y María Díaz Por cierto que tanto Lucía como María arrastran Una pasividad de la primera vuelta Bueno pues vamos a ver No hace falta que les diga La tremenda importancia de este combate Desde y de todos Lo saben Tanto Lucía como Bueno pues seguimos En Matallana de Torillo Recta final Las 8 y 6 minutos 21 a 22 Último combate De la categoría Femenina Quedan 8 Combates más Con este 9 Para saber Quien es El ganador El equipo ganador De esta temporada De la liga Por equipos Continuamos Pues adelanta la de Prioro Dani Mayor igualdad Imposible como ves 21 a 22 Una victoria Arriba Que no es nada Y todavía queda El apartado masculino Que iniciaremos ahora Estuvo ahí en un tris Lucía Aguanta la de Montaña Oriental Ahora sí Ahora sí que Que lo consiguió Lucía Se abraza ahí Deportivamente a su rival Punto Para los locales Empate A 22 Vamos ya con el apartado Masculino Ahí entra Víctor Diamazares Y Florian Yugueros Florian Número 1 De San Guillermo Víctor Número 2 De su Equipo Valle del Cruel Montaña Oriental Tan igualada la final Como presumíamos Cualquier detalle Puede marcar la diferencia Hu просто Est nationale prescription De cheque Adolfo San Guillermo Unión Tecnico Lucy Tecnico Cualquier Tan Son Jorge Ñx Barr siento Tristan P statistical Arrib gens Ahí atacaba Víctor, aguanta Florian. De nuevo así, la cadrilada para el deval de rueda. Sí señor, marca de la casa. Víctor, aunque la verdad es que Víctor tiene 40 mañas que son marca de la casa. Pero sí, esta es una de sus favoritas. Domina todas las artes de la lucha lonesa. Vamos a ver qué puede hacer Florian, joven luchador. De Sorriba de Lesla. Espectacular, espectacular Víctor Llamazares. Saque a vueltas con ese cruce final. Y ahí tenemos ya a Rubén Cerezal y a Javier Sancho. Nos ha escuchado el comentario Dani y ha dicho, voy a mostraros otra del catálogo que llevo aquí encima. Y ya en Camposagrado se enseña otra. 22-23, arriba Crueño, Montaña Oriental. Viene Cerezal buscando el empate. Y Javier intentando poner, Javier Sancho, intentando poner un poco más de tierra por medio. Javier Sancho, intentando poner, 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 J Impresionante lo de Javier Sancho, le pregunta David Ruano a Cerezal si está bien, afirma el de Corcos, caída entera para Javier Sancho. Luchador de Valle del Curueño, ya decíamos intentando ampliar un poquito la ventaja. En la primera vuelta se repartieron los puntos aquí en Ligeros, uno para Florian, otro para Víctor Llamazares. Vamos a ver ahora. Intentaba atacar Cerezal en la mitad del combate. Aguantó bien Javier Sancho. Pues otra caída de Javier. Se marcha, dos arriba, el equipo visitante hoy. Hoy vamos a medios, llamamos a David Riaño y a Guillermo González Pussi, número uno de San Guillermo, número dos de Valle del Curueño, Montaña Oriental. Ahí viene. 22-24, Alfajeme. Le veo nervioso hasta Fulgencio, que es un tipo tranquilo habitualmente. Vamos a luchar deprisa para poder acabar dentro del horario previsto. Mira cómo animan a Bussi. Están crecidos, Dani, los del Curueño. Pero ojo que San Guillermo no ha dicho su última palabra, que hay tela que cortar todavía. Intentaba rematar Bussi, no se lo permite David. Cuando entramos en el último minuto. Bueno, increíble. Qué bueno lo de David. Lo había subido Bussi. Dani, como diciendo, ahora cuando bajes, ya verás cómo vas a aterrizar. Y al final le dio la vuelta a David. Caída entera para el de Cistierna. Hagan sus apuestas, Dani. No hay apuestas aquí para esto. Vamos a darle caña. Pues esa es la respuesta de Bussi. Igualó, caída entera para el de Valle del Curueño. A falta de medio minuto largo, 33, casi 34 segundos. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Pues vamos a ver. Esa es media caída para David. Riaño, una y media. Hice la bancada a Varde. Sí se puede, Dani. Sí se puede, eh. Y tanto que se puede. Pasa que tanto puede San Guillermo como puede el Curueño Montaña Oriental. Puede pasar de todo aquí. Ha habido suelta ahí. Media caída, por lo tanto, para Bussi. Por si no era bastante, estamos ya empatados hasta en eso. Una y media, una y media. Eso sí, David Riaño dio la primera y quedan, Miguel, 13 segundos. Eso va a obligar a Bussi a actuar deprisa. Si quiere llevarse el combate. ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! ¡Increíble! ¡Cómo aguantó David! ¡Vamos, Bussi! La embestida salen a buscarlo sus compañeros ahí, que lo celebran como si fuera un triunfo ya. Pero queda mucho. 23 a 24. Podría ser un punto muy importante y lo puede ser. ¡Bueno, vamos! Con Samuel Sánchez y Adrián Fierro. número 2 de San Guillermo, número 1 de Valle del Curueño, Montaña Oriental. Buen combate que se presume entre todo un veterano como Samu, se las sabe todas. y Adrián un poquito más joven, sí. 23 a 24, Dani, ahí veo en la pantalla. ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! Caída entera para Adrián. ¡Qué fuerza! Sobrado ahí de potencia. Pues cuando acabe este combate nos quedan cuatro, dos en semipesados y dos en pesados casi nada. Todo por decidir. A ver si nos da tiempo al Pajeme a recoger todos los combates. Volvemos a saludar a la gente que nos sigue en directo a través de la 8 desde Matallana de Torío, final de la Liga de Equipos de Lucha Leonesa 2022. Un minuto por delante de este combate entre Adrián Fierro, vestido de amarillo, Samuel Sánchez de verde. Medio combate. Miran de reojo al cronómetro, Miguel, los luchadores. Medio minuto, 30 segundos. ¡Vamos, Bussi! 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 Pues atacó Samuel. Pero la caída la dio Adrián. Punto. Para Valle de Curueño, 23-25. Más emoción imposible. Vamos en semipesado. Sergio González. Rubén Fierro. Ya están ahí, frente a frente. Dos magníficos luchadores. Vamos a ver al ingeniero. ¡Vamos, Bussi! ¡Vamos, Bussi! Media caída para Sergio. Tuvieron dudas los árbitros en ningún momento, le anotamos. Primera caída que puede ser importante para Sergio González. El ingeniero frente al arquitecto de las mañas increíbles también, Rubén. Menudo combate. Vamos allá. Media caída para Rubén Cierro. Bueno, que iguala de esa manera el combate. Mayor emoción imposible. Empate. A media caída para cada uno. A falta Miguel de un minuto justo. Pues sí, mucho tiempo. Tiene que pasar muchas cosas aquí todavía. Medio combate ahora. Caída entera para Rubén. Se pone con una y media. Momentáneamente le da la vuelta al combate, pero... Dispone de mucho tiempo Sergio. 37 segundos. Para poder responder. ¡Qué emoción! Medio minuto. Miren cómo lo celebra Rubén. Segunda caída entera para él. Punto para Valle del Curueño. Se pone tres arriba. 23 a 26. Y quedan tres combates por disputarse. Ahí están Moisés, Vega y Guille González. Bueno, pues la circunstancia que tenemos en estos momentos es que van tres arriba. Valle del Curueño, Montaña Oriental. Es decir, va a haber empate si ganara todos los combates. San Guillermo habría empate a puntos. Habría que ver luego cuál es el resultado final, quién ganaría en cuanto al número de caídas enteras, etc. Eso es lo que dice el reglamento. Como van a ser las ocho y media y la programación tiene que continuar, se nos presenta un problema. Tiene que entrar el informativo, pero aún así vamos a hacer un esfuerzo y no vamos a perder la señal. La vais a seguir viendo, los que nos estáis viendo a través de la TDT y también a través de ciltv.es. Lo vais a seguir viendo en pantalla en la parte inferior derecha para que veamos el desenlace final. Mientras también vemos a la vez el informativo regional. Eso lo vamos a seguir viendo a partir de las ocho y media. Quedan tan solo tres minutos. Seguimos en riguroso el directo. Se ha alargado un poco más de lo previsto y lo vamos a ver en directo en la ocho. Leo, no perdemos la señal. Lo que pasa es que lo vamos a ver en doble pantalla porque la actualidad manda también. Se pasa del tiempo habitual, del tiempo que estaba estipulado para ello. Poco menos de correo ha sido y está siendo muy intenso y muy entretenido. 24-26 ahora mismo. Quedan tan solo dos combates más. Y un desliz. Tiene que ganar estos dos combates, sí o sí. Si quiere seguir vivo. Mira cómo ruge el pabellón, Miguel. Empujando la gente. Jorge Rodríguez, por cierto. Bueno, pues nos vamos, nada, medio minuto. Nos vamos con el informativo. Seguimos con la señal en directo en doble pantalla. No la perdemos, no perdemos la señal. En la ocho le van en directo. Pues recordamos lo de la tarjeta amarilla porque podía ser importante de la primera vuelta. También la tenía Abelino, pero Abelino no está ya en competición. Y nos queda un minuto. Fíjate la emoción que hasta el cinto ha reventado. Fulgencio. No soportó la presión el cinto. Vamos a ver si son capaces de agarrarse estos dos hombres que tienen que saber muy bien lo que se están jugando. Por la caída entera es para Jorge el de San Guillermo. Abelino, que empuja así él a su público. Anima él al público. 24-26. Me queda un minuto. Pues remata la faena, Jorge. Saludando deportivamente a Pablo. Ahora sí, 25-26. Todos se lo van a jugar aquí. Pedro Alvarado por San Guillermo y Gonzalo de la Fuente por Valle del Curueño, Montaña Oriental. Ahora sí. ¡Cuáles son los dos puestos de respuestas! Y entonces tombé la arrota, mira mí. ¡Por el cuando va a estar los puestos deرو schaut-iled. ¡Y fíjate! ¡PERTente! Bueno, pues vamos a ver, porque todo está en juego aquí en este combate. Si gana Gonzalo, campeón Valle del Curueño, si gana Pedro, empate. Pues a cadrilada de Pedro Alvarado, con la zurda primera caída entera para el luchador de San Guillermo. Correcto. Bueno, pues le da la caída entera a Pedro Alvarado, punto para San Guillermo, empate a 26, igual que sucediera en el año 2019, ahí se saludan deportivamente los luchadores y luchadoras de ambos equipos. Así pues, de acuerdo a la normativa de competición, estamos procediendo al recuento de caídas a favor y en contra de cada equipo. Bueno, pues lo curioso de este corro es que ha quedado empate a 26. Y ahora hay que ver cuál es el recuento de caídas enteras y medias caídas para saber y decidir quién gana la liga. Esto es lo que tiene el deporte de la lucha y es lo que tenemos que esperar a la decisión, que la están ahora mismo valorando, la están ahora mismo valorando el presidente, junto con los responsables, están ahora mismo haciendo la medición o están contando exactamente cuál es el resultado. Lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es cómo están contando las caídas enteras y las medias. El que haya tenido mayor número de caídas enteras será el que se lleve el título. Es ya cuestión de sumar, no tiene más misterio, lo que pasa es que lo están haciendo de una forma muy controlada para no generar o no sumar mal y dar ganador a quien no sea. Miguel, ¿cómo es el recuento? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Hay que contar todas las caídas enteras y medias a favor de uno y a favor de otro. Y el que más caídas tenga a favor es el que gana. Si estuviera en empate, así todo, habría que mirar las amonestaciones y las pasividades y las tarjetas amarillas y demás. Así es hasta ver el resultado. Esto es la tensión al máximo hasta el último momento, ¿no? Efectivamente, porque se ha vivido todo con máxima tensión, porque lleva por delante el curuño y han logrado empatar los de Cistierna. Así que vamos a ver ahora con el recuento a ver lo que pasa. Miguel, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí siguen con el recuento. Mientras tanto vemos un poco el ambiente. Están todos esperando, están todos viendo y viviendo, ¿no? Pues un momento muy tenso, porque no vamos a decirlo. Momento de tensión máxima. Todavía no sabemos quién es el ganador y lo vamos a conocer en unos instantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Así es más descansado. ¿Eh? Yo es bien. Ya te vi, ya. ¿Eh? Te ganaste. Sí. Yo también. También ganaste. No, pero es que yo no tenía rival. Así ganaste más descansado. Vamos. Muy bien. Os recordamos, estamos en Matallana de Torío. Estamos en la final de la Liga por equipos. ¿Qué pasas? Valle del Curueño, Montaño Oriental contra San Guillermo. San Guillermo contra Valle del Curueño, Montaño Oriental. Empate a 26. Empate a 26. Hay que, como hemos escuchado al responsable Miguel, hay que saber, hay que decidir en base a ello. Vamos a ver el veredicto. Vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, pues de acuerdo a la normativa de competición, hemos procedido a la suma de las caídas a favor y en contra. Primero las caídas a favor, que es el primer criterio que se sigue. Y después de efectuada la cuentabilidad, tenemos 59. 59 caídas para San Guillermo, 56 enteras más una media para Valle del Curueño. Así pues, enhorabuena al equipo de Cistierna, que de esa manera tan ajustada se hace con el título aquí en Matallana de Torío. Ha habido que recurrir a la calculadora, pero así es ese deporte, Dani. Bueno, pues, presidente, podemos proceder a la entrega de trofeos, en este caso de las Pedrieras. Ahí tienen, celebrando al equipo de San Guillermo, al grito de campeones, campeones, festejando con su gente, ya tenían ganas, porque han sido dos finales seguidas perdidas. Bueno, pues, enhorabuena a San Guillermo, eso sí, vamos a pedir a los de Cistierna que abandonen un momentito el corro, por favor, porque también merecen ser agasajados los dignos finalistas, que eran, y hablo pasado ya, los campeones de liga. Y para ello les pido también un aplauso, por favor, el equipo de Valle del Curueño, montaña oriental, al centro del corro, por favor. Ahí tenemos al conjunto, subcampeón de liga. Bueno, Rodri, ¿estás contento? Sí, mucho, mucho, mucho. Oye, hasta el final, hasta el final, fíjate cómo ha sido. Está muy apurado, parece que la primera ronda la llevábamos mejor, y ahora esta última ronda se nos ha complicado, hasta el punto de que hemos empatado. Al final, llevamos ya tres finales, yo creo que nos lo merecíamos. Un equipazo, ¿eh? Bueno, un equipazo nosotros y un equipazo ellos. Así que, muy contento por todo. Llevábamos, como digo, ya tres finales, la primera nos la jugamos igual a las caídas, la segunda nos ganaron ellos, y esta final hemos podido ganarles a las caídas también. Enhorabuena, Rodri, y hasta la próxima. Que empieza la liga el domingo, ¿estás, no? Muchas gracias. No, el primer corro me lo tengo que tomar descanso, y el segundo ya veremos. Estoy ahí con un tema de oposiciones y espero que guardarme. Gracias. Muchas gracias. Gran campeonato. Se ha plantado en la final, después de haber caído en el grupo de la muerte, y hasta aquí ha llegado, y ha tenido que ser por las caídas, como se han quedado a un palmo de la gloria. Enhorabuena, buen trabajo para todos, Miriam, Rubo, Zinc. Todo el equipo lo han hecho muy bien hasta el final. Vamos, señoras y señores, ahora sí, con el equipo campeón de Liga 2022, San Guillermo de Cistierna. Ahí están. Posando, el conjunto badiniense, y ellos están muy contentos, pero yo sé de un hombre que está muy feliz, después de haber acudido... Ahí los tienen, festejando, que es lo que tocan. Digo que después de haber estado siguiendo al equipo, dos años con la miel en los labios, por fin, el señor alcalde de Cistierna puede entregar al campeón, Nicanor Sen. Festejando con los suyos, un hombre tremendamente feliz hoy, igual que lo son esos niños, esas niñas, esos técnicos. Sí, no preocuparse, no preocuparse, que ahora vamos a formar como lo que somos, como unos campeones, los pequeños abajo, sentaditos, ahí al suelo, eso es. Cuando crezcáis y os hagáis mayores, de pie, de momento abajo, pie a tierra. Y los técnicos, el delegado, el alcalde también, todo Cistierna festejando. Me dicen por línea interna que en Cistierna la gente ha acudido a la fuente donde se están bañando en este momento, celebrando el título de campeón de liga del conjunto verde. ¡Enhorabuena, campeones! Bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias, enhorabuena al campeón, enhorabuena también Valle del Curueño, Montaña Oriental, fantásticos. Gracias a la gente de Matallana, de Torío, que nos ha tratado fenomenal, a todos los que están aquí, y nosotros, por nuestra parte, Dani, solo nos queda agradecer a los espectadores que nos hayan acompañado y espero que hayan podido disfrutar de esta jornada inolvidable de lucha adonesa. Todo tuyo, Alfajeme. Muchas gracias, Ramón. Bueno, nosotros ya nos despedimos desde aquí, esperando de verdad que os haya gustado esta final. Ha sido muy intensa, muy emocionante, y la habéis podido seguir en directo en la 8 León, también a través de ciltv.es. La lucha leonesa continúa, comienza este domingo la Liga de Veranos, estaremos también muy pendientes. Más corros en directo tenemos previstos para dar, algunos, algunos los más importantes los vais a poder seguir, también a través de la 8. Gracias a todo el equipo de 24-7. A Aroa Natal, que ha estado ahí a los mandos en continuidad, haciendo las labores previas para que esto se pueda ver, si no, no habría sido posible. A Jotina en la realización, a Joana en cámara, junto con todo el equipo de la Federación, Ramón Diez en los comentarios, y a todas y cada una de las personas, las redes sociales Elena Santoveña, y demás compañeros. Gracias a todos por estar ahí, gracias por seguirnos, hasta la próxima. Adiós.